¡Gracias por ver el video! El sentido a la Navidad lo dan los niños y yo creo que esta obra del Ayuntamiento de Madrid que comenzó en el año 99 es buena. Aquí empezó siendo un sitio para recuperar a personas fundamentalmente rumanas que ha tenido un índice muy importante de personas que han pasado por aquí que se han podido reintegrar a la vida normal. Ahora mismo no solamente hay rumanos sino que hay personas de otras nacionalidades, trabajan en coordinación por supuesto con los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, con el Centro de Personas sin Hogar, por supuesto con el SAMUR y aquí hay una labor fantástica además de voluntarios. Tenemos voluntarios en este caso del SAMUR en esta obra concreta algo tan querido para los madrileños y para mí desde luego como alcaldesa porque los voluntarios del SAMUR pues son una muestra de esa solidaridad que siempre ha existido en la ciudad de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!